Es conocido como oro líquido, el aceite de argán proviene de los frutos del árbol de argán, que crece en la región suroeste de Marruecos. Su nombre científico es Argania espinosa, una planta endémica de Marruecos y Argelia, siendo la única en el género Argania. Se utiliza para la producción de aceite de argán para fines cosméticos y en la alimentación y también se le da uso como combustible, madera y alimento para los animales. Empezando con sus nutrientes, el aceite de argán es muy rico en vitamina E, vitamina E y ácidos grasos esenciales, como el linoleico y el oleico. Esto lo convierte en un potente hidratante para la piel y el cabello. Puedes ver el vídeo que te dejo por aquí sobre el ácido linoleico conjugado y sus beneficios y propiedades. Debido a su contenido de vitamina E, un poderoso antioxidante, el aceite de argán puede ayudar a proteger y reparar la piel de los daños causados por los radicales libres. Esto es especialmente útil para personas con la piel seca, sensible o con condiciones como el eczema. El aceite de argán reduce las arrugas con el uso regular, ya que es hidratante. Sus antioxidantes lo convierten en un producto antienvejecimiento perfecto. También aumenta la elasticidad de la piel. Masajear el rostro solo con unas pocas gotas de aceite de argán ayudará a dar brillo y un aspecto saludable a la cara. El acné es a menudo el resultado de una piel grasa. Debido a que el aceite de argán no lubrica pero sí hidrata, ayuda a que recupere su equilibrio natural. Los antioxidantes que contiene ayudan en la reparación de las células dañadas de la piel. Basta con aplicar este aceite sobre la piel limpia y seca. Se aconseja utilizar dos veces al día. Este aceite es perfecto para el cuidado de las uñas quebradizas, las manos secas y la piel áspera de los pies porque nutre, hidrata y suaviza. De esta forma la piel de las manos y de los pies estará más flexible y las uñas más fuertes. Aplicar unas gotas de aceite antes de irte a la cama dando un suave masaje. Al ser rico en omega 6, calma la piel, la protege y la repara. Estimula la oxigenación de las células cutáneas, restableciendo el equilibrio de agua y lípidos de su barrera natural de hidratación. Por eso es un excelente remedio natural para calmar picores e irritaciones y reducir la sequedad en pieles con psoriasis, dermatitis atópica, eczema y herpes labial. Tiene un alto poder cicatrizante que ayuda a difuminar marcas, cicatrices y manchas solares. Es especialmente efectivo para prevenir la aparición de las estrías, ya que estimula la regeneración natural de la piel y aumenta la hidratación. En caso de que ya hayan aparecido, aumenta la elasticidad en la zona y difumina su tamaño. En cuanto al cabello, el aceite de argán puede ser un verdadero salvavidas. No solo proporciona una intensa hidratación, sino que también puede ayudar a suavizar el cabello encrespado, promover el brillo y proteger contra el daño causado por el calor y los tratamientos químicos. Puedes usarlo como un tratamiento prelavado, un acondicionador sin aclarado o un serum para dar brillo. Pero el aceite de argán no es solo para la belleza externa. También puede contribuir a nuestra salud interna. En la cocina marroquí, el aceite de argán se utiliza en una variedad de platos por su sabor único y sus beneficios para la salud. Se cree que sus ácidos grasos monoinsaturados pueden ayudar a reducir el colesterol y promover la salud del corazón. Por último, pero no menos importante, hay algunas cosas que debes tener en cuenta al comprar aceite de argán. Para obtener los mejores resultados, busca un aceite de argán que sea 100% puro y orgánico. Evita los productos que contienen fragancias, conservantes o cualquier otro aditivo. Además, el aceite de argán se debe almacenar en una botella oscura para protegerlo de la luz, que puede degradar sus propiedades.